Pasan los años, avanzamos, crecemos, maduramos, nos hemos enamorado, nos han roto el corazón, hemos vuelto a caer rendidos al amor y siempre ha estado ahí, en la foto de nuestra vida. Una banda sonora vital formada por Esa chica es mía, Galilea, Solo para ti y Sergio Dalma. Y lo sigue estando, porque treinta y tantos años después seguimos bailando pegados a su música y él, él sigue estando en la foto. Estoy sonriendo, porque estoy en la cámara y la verdad es que es una pasada porque hoy tenemos a alguien que sonríe porque después de treinta y tantos años sigue en la cámara, sonríe Sergio, ¿no? No hay que dejar de sonreír, ¿no? Ante la vida y pasan los años y cada vez uno lo tiene más claro. Pero es un poco un agradecimiento de seguir pues un poco sabiendo que uno sigue estando en ese panorama musical y con muchas ganas y con la clara intención de salir en la foto. Es que han pasado ya treinta y pico, treinta y tantos, es mucho, y sigues en la foto. Entonces, cuéntame un poco más de lo que vamos a ver que se habrá estrenado ya el 29 de septiembre, si no me equivoco. Sonríe porque estás en la foto, cuéntame más. Ante un nuevo proyecto siempre la base, la clave, el mayor ingrediente es la ilusión, ¿no? Y un proyecto como este que además nos hemos atrevido a trabajar con seis, siete productores, con lo cual cada uno de una forma diferente, con gente muy joven aprendiendo, probando cosas nuevas y a la vez un poco recuperar ese espíritu ochentero con el que yo empecé que ahora está tan de moda, ¿no? El disco es... el tema ya lo marca, ¿no? Ese sonríe porque estás en la foto recupera ese espíritu un poco ochentero y en muchos de los temas también. Y, bueno, pues ilusionarte con esta gente nueva que te aporta esa frescura y creo que otro de los adjetivos sería lo fresco, ¿no? Que es este disco. Es obvio que hay como siete productores, tienes de todas las edades un poco, o sea, impone o impones más. ¿Y se aprende de la gente joven o aprenden de ti? ¿Cómo funciona este salto generacional? Yo no sé si de mí han aprendido. Yo sí te puedo decir que de ellos he aprendido muchísimo, ¿no? Por ese desparpajo, por... porque con los años te sientes seguro, pero te pesa mucho esa responsabilidad y a veces un cierto temor y una serie de perjuicios. Con ellos me he olvidado de todo esto y me he atrevido muchísimo más. Me han quitado un poco ese pudor o ese miedo, ¿no? Y, sobre todo, pues bueno, yo creo que es pintarte una renovación, una frescura y, sobre todo, atreverte a probar cosas nuevas, ¿no? Sin perder tu esencia, tu estilo. Y han sido duros porque yo decía, no, no, quiero... Yo cuando estoy en el estudio y trabajas con un productor nuevo, hay como un flirteo, ¿no? Porque tú tienes que enamorar a ese productor y él a ti y eso te exige mucho más y, al final, siempre es en beneficio del trabajo. Que lo que veo que es pintarte. Ya te pintaste en los 2000. O sea, que, al final, el tema de renovación... y por eso veo muy acertado el nombre. Porque, al final, quieras o no, de la gente que arrancó en el 89, no quedan tantos. O sí quedan algunos, pero no tantos. Y seguís en la foto. ¿Cómo es eso de seguir renovándose y seguir renovándose y, aún así, seguir estando ahí? Es muy fuerte. Para mí es clave. Quizás sí que podría vivir de aquellos éxitos que he tenido hasta ahora y, bueno, pues seguiría haciendo giras. Pero yo soy un tipo muy inquieto y me gusta probar cosas nuevas, trabajar con nuevos productores, trabajar con un equipo de gente joven. Y ya también he acostumbrado a mi público a sorprenderles y ellos mismos, a ver, a ver, ¿qué nos ofrece? Y eso te hace sentirte mucho más vivo. Y, al final, la vida son retos. Que la vida, al final, son fotografías también. Antes teníamos 24, un carrete de 24, lo revelabas con toda la ilusión del mundo. Y eso ha creado nuestros recuerdos. ¿Crees que ha cambiado mucho de antes que tenías que pensar muy bien cómo guardar ese recuerdo e inmortalizarlo? Ahora, que es como, así salgo bien, así no, así tal. Y al final tienes tanto ruido. Ahora es inmediato. Yo salgo siempre fatal. Cada vez que tengo que hacer un selfie, lo hago muy mal. Veo a mis sobrinos y, bueno, la gente joven son los que se han encargado de enseñarnos cómo funcionan las redes sociales. Y hoy en día, efectivamente, si no estás en la foto, parece que no existe, ¿no? Con lo cual, bueno, sí ha cambiado, porque ha cambiado la sociedad, pero por eso lo que decíamos de innovar y de querer evolucionar, porque si no te quedas un poquito ahí apartado. Claro, sí, ha habido muchos artistas que tuvieron el One Hit Wonder, lo disfrutaron y siguen viviendo y ganan pasta. Sí, sí, es todo irrespetuoso, pero yo ya como persona soy un tipo muy inquieto y eso lo traslado a mi trabajo. Y, bueno, teniendo en cuenta que ya todo en la vida es inmediatez, velocidad, todo ha cambiado, hay una velocidad tan rápida y estamos en las redes sociales, ahora lo ves al momento todo, te enteras de todo. ¿Tú cómo te llevas con las redes sociales, teniendo en cuenta que es esa cosa diferente? Yo creo que eso es bueno, el que haya esa comunicación con tu público, con la gente tan inmediato, tan directo, creo que eso es bueno. Antes, pues, había como una... era como todo muy lejano, ¿no? Y hoy en día tienes al público, rápidamente puede acceder a lo que estás haciendo y tenerles bien informados. También a veces eso es un arma de doble filo, ¿no? Porque cada vez que tú tienes que poner algo en las redes sociales te lo piensas tres o cuatro veces porque te sientes observado con lupa, ¿no? Pero yo quiero pensar y quiero entender que es una buena herramienta de trabajo. Yo solamente la utilizo como herramienta de trabajo. A nivel personal nunca me ha gustado colgar nada de mi vida privada porque para eso es mi vida privada, ¿no? Pero creo y quiero pensar que además que a la larga será una buena herramienta de trabajo. Ya lo es y espero que así siga. Qué suerte tenemos también los que vivimos la parte analógica porque sí que es verdad que ahora en las redes sociales, que es nuestro fruto del trabajo y todo y lo que nos hace llegar a todo el mundo, la gente está con obsesión, con ansiedad, con comparación, con depresión y es jodido. A ti no te ha llegado. O sea, tú cuando ves un comentario negativo no te afecta. Vamos a ver, ¿sabes qué ocurre? Que es muy fácil criticar a través de las redes sociales, pero bueno, con el tiempo aprendes a valorar lo que la gente, realmente la gente que te conoce, ¿no? Yo he vivido todo tipo de situaciones en las redes sociales, pero bueno, algunas te pueden afectar más que otras, pero creo que hay que tener un poco las espaldas un poco más anchas. Que la vida son fotografías, pero la vida también son canciones. ¿Qué canciones te han marcado tuyas y no tuyas? Simplemente para saber un poco también la referencia, porque sí creo recordar que tienes una referencia muy grande italiana, de tu infancia y todo, pero... A veces cuando nos dicen, es que tú eres un artista latino, yo no he escuchado la música que podía escuchar alguien en Puerto Rico, en Miami, en Venezuela, porque yo en mi casa, en aquella época, sonaba en la radio aquellas canciones francesas, italianas, y yo crecí con esas canciones, con lo cual mi cultura musical un poco se ha basado en esto. Cuando hicimos aquello de Vía del Alma, fue recoger aquellas canciones que a mí me marcaron y que además consideraba que era un buen recordatorio para los de nuestra generación y generaciones futuras, ¿no? ¿Y tuyas? Mías, sabes que es muy difícil quedarse con una canción o dos o tres de mi discografía, porque cada disco siempre hay una canción, honestamente, que te puede gustar más que otra, ¿no? Y cada disco marca un momento de tu estado anímico, emocional, en aquel momento, pero si tú me dices si el bailar pegados me ha marcado, por supuesto que sí, y nunca me he cansado de ese bailar pegados, irá conmigo a todas partes, lo sigo cantando de otra forma, la siento de otra manera, pero la emoción sigue estando ahí, con ese bailar pegados, o esa chica es mía, o la vida empieza hoy, o valilea, o solo para ti, esas canciones no han faltado nunca y, bueno, creo que seguramente coincidiría bastante con mi público. ¿Y ha habido canciones, a la hora de elegir las canciones, si las compones o si te las ofrecen, alguna vez que dices, ¡fuá, esto es un temazo, esto me encanta y no ha gustado tanto! Y al revés, otra que dices, voy a hacerla porque me dicen y que era petado y que te toca hacerla en directo. No tengo nada de olfato yo con esto, porque cuando a veces digo, ¡guau, esto es el single! Nunca, los de la compañía, la gente, todo el equipo de la compañía ya no me hacen caso, porque cuando digo esto nunca es cierto. Creo que, bueno, a veces a ti te puede gustar una canción porque cuando te la escribieron, tú la recibiste, pues emocionalmente te llegó mucho y a lo mejor a la gente no tanto. Pero yo en eso, cuando tengo que elegir el single, bueno, esta vez sí te tengo que reconocer que todos estuvimos de acuerdo, ¿no?, con ese sonrío porque estás en la foto, porque no soy partidario de poner el título de una canción al trabajo, pero es que esta canción marca un poco el espíritu de este trabajo, con lo cual, y qué bueno que todos estuviéramos al unísono, ¿no? Hostia, de título, yo me acuerdo, en el 2000 a mí me marcó mucho Nueva Vida, que se quedaba y tenía canción. Ese era muy chulo, ese sí que estaba muy guay. Y lo que sí que he visto es que, o la gente que escribe contigo, o tú, te has enamorado y desenamorado muchas veces, porque hay mucho amor y mucho desamor y nos ha acompañado toda la vida. Te has enamorado muchas veces. Sí, yo soy un tío bastante enamoradizo, ¿eh? Sí. Reconozco. Pero es que siempre hablamos de las canciones de amor y al final, si tú escuchas la radio o en general, casi todo el mundo habla de este tipo de temática, del amor y del desamor. Y pienso que la sociedad ha cambiado mucho, pero afortunadamente esto no ha cambiado. Y espero que no cambie. ¿Cómo ha cambiado la sociedad? ¿Cómo la ves desde esos finales de los 80 hasta ahora? Bueno, es que ahora hablábamos de la inmediatez, pero es que ahora somos incapaces de esperar. Lo queremos todo al momento. Nos hemos acostumbrado a... Yo recuerdo de pequeño ahorrar para comprar ese disco, ir a la tienda y ahora no. Ahora tienes la posibilidad de escucharlo ya, de comprar algo y que te llegue al día siguiente. Bueno, en ese aspecto, qué bien y qué afortunados somos, ¿no? Pero aquella nostalgia, aquella magia, también era buena. Eso de abrir el disco, o leer el libreto, o leerlo. Ese telofar. Y sobre todo, yo muchas veces lo he dicho, el ejercicio de escuchar un disco de arriba abajo, que ahora ya se ha perdido ese espíritu. Porque a ti no te ha afectado el tema... Claro, tú ya tienes un solera y una carrera grande, pero el tema que le pasa a los artistas más jóvenes de que tendencia, TikTok, tienes que sacar un single, tienes que intentar colocarlo ahí para que la gente lo baile. A ti en eso tú te has quedado al lado. Intento que algo no sea forzado. Cuando es forzado, el mismo público lo nota, ¿no? Me dijeron, oye, tendríamos que hacer algo de TikTok. Ah, pues yo encantado, pero vamos a mostrar un Sergio Dalma divertido, porque yo me considero un tipo divertido que disfruto. Vamos a mostrar esa parte disfrutona de mi día a día, ¿no? Y así lo hago en TikTok, pero que nunca me supongo una obligación, porque si no, luego esto... Bueno, es antinatura. ¿Y cómo ves el hecho de que volvemos otra vez a una carrera larga, a que de repente tuviste unas fans que 10 años o 15 años después vienen con sus hijas y sus hijos a los conciertos y ver como que son varias generaciones que van acompañándote y que tú sigues ahí y que no envejeces, cabrón? No, sí, no. Eso es lo más emocionante cuando estás en el escenario y ves efectivamente aquella adolescente que ahora viene con su hija, que los hijos son muy fans y que han tomado un poco el relevo, o a veces las tres generaciones, abuela, madre, hija, ¿no? Es que filmas. Y aquel novio que venía arrastrado que al final, yo creo que por empeño de la novio al final se ha hecho fan también. Es que haya gente que diga, es que tengo todos tus discos, a mí eso me asusta, porque yo puedo ser fan de algún músico y raramente tengo toda la discografía. Bueno, pero qué bonito, ¿no? No, 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 te digo yo que resulta muy emocionante y cosa que yo a día de hoy valoro muchísimo. Así que estabas hablando de que sí que hay una nostalgia de que vuelven los 80 y todo esto, yo quiero que vuelvan las baladas, ¿qué hacemos? O sea, porque antes sí que era muy habitual y ahora mismo, joder, baladas con un solo de guitarra a mitad, ¿cuándo lo recuperamos, Sergio? Pero no va reñido, ¿eh? No va reñido. Yo, los últimos lanzamientos que hemos hecho de mis trabajos, últimamente ha sido no con balada, pero no porque no haya baladas en mis trabajos, porque creo que siempre me he sentido a gusto con balada y con tema más rítmico, ¿no? Pero nunca pueden faltar mis conciertos, esas baladas o aquellas canciones que hicimos de Vía Dalma. Mira, en este disco hemos querido hacer un revival y un pequeño tributo, homenaje a Maritrini, que era alguien que a mí me encantaba y hemos versionado un tema que a mí siempre me había encantado, que era una estrella en mi jardín. Con lo cual, yo soy el primero que reivindico aquellas baladas y aquellos temas que, bueno, que en el fondo nos siguen emocionando. Qué bueno, qué bueno. El otro día justo estuve entrevistando a Carlos Baute y le dije... Buena gente. Buena gente, sí. Pues justo me abrí en canal y le dije, mira, cuando yo tenía 15 años, me encantaban tus baladas, las de Sergio Dalma, las de Ser Indión, se metían conmigo y me decían, marica, quiero que Sergio Dalma me defienda, por favor. O sea, no, ¿qué pasa aquí? De verdad, tenemos una masculinidad frágil. Un hombre no puede ser sensible. De entrada ya es un término hoy en día peyorativo y que yo creo que es injusto, ¿no? Al final, a veces, somos reacios a criticar cuando alguien se emociona o que un hombre pueda llorar y creo que al final hay que defender esto, ¿no? Hay que defender las emociones. Eso es lo más bonito que puede haber. A mí, estos que lo critican, yo creo que son los primeros que lo tendrían que hacer mirar. Claro que al final, no sé, tienen algún problemita porque llega un punto en el que... Seguramente. No hay que reprimir nunca la emoción. Has dicho que al final pueden cambiar las temáticas sociales, políticas, pero el amor siempre está. Igual, y nos enamoramos igual. Sí, a ver, quería hablar eso un poco porque hemos conocido una faceta de Sergio Dalma muy vinculada al pop, a las baladas, con solos, guitarreros, ha habido guiños de muchos tipos, pero ¿ha habido algún estilo que se te ha quedado ahí en el tintero? Me acuerdo, uno de mis primeros conciertos que fue uno tuyo en San Vicente del Raspech y hace muchísimo... En la provincia de Alicante, ¿no? Sí, justo. Pues hace muchísimo y ahí fue cuando descubrí que quería ser músico y guitarrista cuando vi a David Palau haciendo unos solos que dices, joder... Joder, siempre he tenido la suerte de llevar muy buenos músicos en la banda. Alucinante. Y me flipó porque bailar pegados le hiciste rollo rigi. Y era como, qué guay que se exploren otros estilos. ¿Te ha quedado alguno en el tintero? No. Yo creo que he hecho lo que siempre más o menos he querido hacer y además he acostumbrado a mi público. Cabe que tengo que preparar un nuevo trabajo. Intento no desvirtuar mi estilo y mi esencia, pero sí aportar cosas nuevas. No. Y luego te permite precisamente el directo, pues bueno, vestirlo de otra forma y sentirlo cada día de una forma distinta. Eso es. Tú llegas a notar cada público y cada noche de una manera diferente, aunque sean las mismas canciones durante todo el tiempo. Sí. Además, curiosamente, sobre todo cuando hacemos gira por teatros, que yo lo disfruto muchísimo, porque el teatro siempre crea una atmósfera y una aura muy distinta. Y yo acostumbro llegar un poquito antes al teatro, hago la prueba de sonido y me gusta ver entre las cortinas cómo va entrando la gente. ¿Vale? Verles las caras de emoción, de ilusión, porque van a un concierto. Y más o menos puedes intuir cómo puede ir el concierto. Depende del grado de emoción o las ganas de cuando ya empiezan a apagar las luces y la gente aplaude. Más o menos puedes. Y si no, pues tú tienes que tener las tablas y sobre todo el conocimiento de tu público para saber por dónde quieres que vaya circulando el concierto, esa comunicación con ellos. A veces vas cambiando el repertorio porque esa canción ahora no les ayudará a que se animen. Y bueno, ese es el juego del directo, es lo bonito. ¿Y te pones nervioso todavía? ¡Uh! Mucho. Mucho. Cada vez. Mirando por la cortina. Cada vez más, 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 más. Pero yo no tan solo cuando tengo que subir al escenario. Cuando tengo que arrancar con un nuevo lanzamiento de un trabajo, con las entrevistas, volver... ¡Uf! Es algo que me crea una sensación que me apetece mucho, pero a la vez mucha responsabilidad. Y en los conciertos, sí, sí. Porque es alguien que está pagando una entrada, que a lo mejor el esfuerzo que le ha significado comprar aquella entrada y tú tienes que estar al 100%, al máximo. Y cuando termina el concierto, decir, pues qué bien que lo hayan disfrutado, ¿no? Eso es lo máximo. ¿Y has llegado a sentir el síndrome del impostor? De decir, la gente está ahí mirándote y sentir que... No, porque, vamos a ver, si yo no estoy preparado para subir al escenario, no subo. Soy el primero que me engañaría, ¿no? Y subo al escenario dándolo todo y, bueno, yo si no veo que la gente está convencida y feliz, soy incapaz de bajar del escenario. Vale. ¿Cómo cuidas tu salud mental, teniendo en cuenta que cuando vas por la calle se te conoce y...? No, pero yo estoy viviendo 27 años aquí en Madrid y yo hacía una vida... Es más, me gusta este trabajo porque también me ha permitido seguir haciendo mi día a día como personaje de a pie. Que te reconozcan es algo que a todos nos gusta, ¿no? Pero yo montaba en el metro, hacía mi vida, iba al mercado... Bueno, porque cuando yo termino mi trabajo como Sergio Dalma intento desenchufarme, desconectar y ser Josep Capdevila, que eso es un personaje que está ahí y que nunca ha permitido que el cantante se comiera a la persona. Qué bueno, o sea, que pudieras tener un nombre artístico para también sacar el alter ego y separar... Ostras, es que cuando yo grabé mi primer disco, íbamos a sacarlo y decían... Y digo, bueno, ¿y cómo se va a llamar el disco? Esa chica es mía. Y Josep Capdevila, no, hombre, Josep Capdevila, no. Lo entiendo porque, claro, era un nombre como muy largo, el marketing no lo permitía. Y íbamos mucho a Latinoamérica y, bueno, entendíamos que fuera de Cataluña era más difícil de pronunciar, ¿no? Y al final elegimos Dalma porque Dalma viene del pueblo natal de mi padre, que es Maldá, jugamos con las letras, un pueblo de Lleida, y Sergio porque era mi segundo nombre. Qué bueno. Al principio me costaba porque recuerdo que Sergio, Sergio, y no me giraba, claro, porque estaba acostumbrado a Josep. Hay preguntas que estás harto y no voy a hacerlas. Una probablemente es, ¿por qué Sergio Dalma? En la época te lo dirían, ahora ya lo he dicho muchas veces, la otra a la Eurovisión, no la saltamos, pero sí quería remarcar algo de Eurovisión, a ver qué opinas. Y es, no sobre tu paso por allí, es, ¿por qué ya no hay una orquesta y dicen aquí el maestro que conduce? O sea, ¿se está perdiendo eso en vivo que había antes y ahora...? Mira, yo hace unos años fui al Festival de San Remo como artista invitado, y el Festival de San Remo, bueno, en Italia sigue paralizándose, ¿no? Y tiene una repercusión bestial, y si han vuelto a recuperar la fórmula que quien gana San Remo representa a Italia en Eurovisión, y hay una orquesta, ya que la orquesta suena totalmente actual, ¿no? Sí echo de menos esto de Eurovisión, si no quieres poner una orquesta, al menos una banda en vivo, en directo, se echaría de menos, pero también es verdad que ahora es un espectáculo visual muy bestia, que tiene una... Es la final de la Super Bowl, al final. Sí, que tiene una repercusión que yo creo que me acojonaría ahora si fuera a Eurovisión, porque cuando yo fui, y ahora veo imágenes y parece el Festival de Fin de Curso del Instituto. Yo lo hice en los estudios de Chinechita en Roma, y fue una experiencia de verdad muy, muy, muy bonita. Y a veces me preguntan, ¿hubieras vuelto a Eurovisión? Pues no, porque me quedo con aquel recuerdo que fue lo especial. Es que al final muchas veces intentamos cazar el recuerdo yendo al mismo sitio, y lo único que haces es crear recuerdos, ¿no? Yo creo que hay cosas que hay que quedarse con aquel buen sabor de boca, y sobre todo porque hay gente joven que tiene que vivir esa experiencia, que creo que vale la pena. Qué bueno. Pues yo antes, bueno, estaba diciéndote que cuando te vi en concierto y vi a David Palau y toda esa banda, dije, yo quiero dedicarme a esto. Y de hecho, luego tuve un grupo y toqué durante mucho tiempo. Entonces, me gustaría cantarte una canción que te des la vuelta y a ver si te giras o no, ¿vale? O sea, como si fuera el pronaste de la voz. Venga, vamos a ello. Pues vamos a ello. ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Que deseamos todo! ¡Cumpleaños, Feli! Porque claro, hoy es el cumpleaños de Sergio Dalma Justo cuando estamos grabando, el 28 de septiembre De hecho, mira, espera un segundo Que falta el regalo Donde se suena, pero personalizado Así que sonríe, porque sales en la foto ¡Wow! ¡Qué bueno, tío! Me encanta, me encanta Buenísimo Por ahí está, el turrón Sergio Dalma Para todas y todos ¡Disfrútenlo! ¡Qué peligro esto! ¡Qué peligro! Bueno, o sea, turrón de piedra ¡Qué bonito! Es que no todos los días se tiene un artista el día de su cumpleaños No, además El otro día me decían Pero vas a trabajar el día de tu cumple Digo, qué mejor regalo, ¿no? Claro, claro Que dar a conocer este trabajo Que además llevamos muchísimos meses preparando Y que ya tenía ganas de que saliera Y buen regalo el día de tu cumple Poder compartirlo Turrón, que más Navidad Pero bueno, es un sabor universal O sea, desde aquí ya hay que reivindicar Que el día mundial del turrón se tiene que pasar Está el día mundial de la pizza No, pero perdona Si las luces ya pronto las van a poner En Vigo seguro que ya las están montando Mierda, me había preparado una canción especial Para entregársela Pero lo voy a recuperar No me importa Era Solo para ti Directo al corazón Te traigo esta pastilla De turrón Ahí lo teníamos Lo teníamos preparado Pues A ver, yo es que Estoy de puta madre Y creo que llevamos hasta menos tiempo De lo que pensaba Entonces me gustaría saber Si todavía se hace eso De cantar un trocito a capela Del nuevo single que vas a sacar O ahora por la mañana es una puta No, no Bueno, a ver si me acordaré Porque yo soy Yo Soy un desastre siempre con las letras De mis canales No te imaginas Y hago un esfuerzo de memoria Cada vez que tengo que hacer una gira Porque No me gusta poner un Un telepronte en adelante Porque Creo que cuando estás en un concierto Tienes que mirar la cara de la gente Mirarles a los ojos Porque al final Eso es lo bonito del directo Les cantes a ellos Claro A ver, dice Dice No puedes rendirte Hay que alzar al vuelo Y si te tropiezas Hablen guiña al suelo Porque tú, tú, tú Solo tú Sabes bien que puedes llegar a hacerlo Bueno Un aplauso Sonreíd porque también salís en la foto O sea, aquí seguimos décadas Bueno, yo espero que Cada década que vaya pasando Ven a hacernos la visita Y así vamos Será un placer Celebrando y celebrando Y celebrando Y poco más Yo no sé si Mira, voy a hacer una cosa Aquí ahora Y me matará Pero la persona que he traído Que está con mascarilla Es mi madre Está muriéndose de vergüenza Qué lujo Porque es fan Qué lujo ¿Alguna pregunta para Sergio Darma, mamá? No Pregunta, pregunta Es que Yo solo decirte que he venido Al propósito de Alicante Hoy entré Para estar aquí Y que hay varias tías Que me matarán Por no haberlas avisado Para venir también Así que Qué buena tierra aquella Cada dos por tres Yo me escapo Madre mía El de solo para ti Yo creo que lo he rayado Alguna vez Además Qué portadas aquellas Sí Era buenísimo el vinilo Porque cuando hacías La firma de discos Al menos había espacio Para poder firmar Bueno y cuando había el cassette Lo complicado que era Firmar ahí Pues este lo hemos sacado En vinilo Va a salir en vinilo Perfecto Está firmado por ti Se lo regalé a mi mami Qué bueno Y ya está Y acabamos el momento mami Para despedir Para despedir este episodio Este segundo episodio Que la verdad Una pasada Luis Tosa Sergio Darma Lo siguiente Es que viene Leonor Walden Viene gente muy tocha Así que tenéis que estar muy atentas Y muy atentos Porque esto no ha hecho más que empezar Y bueno Sonreid Salís en la foto Tenéis que escuchar El nuevo disco de Sergio Darma Que salió el día 29 Aunque para nosotros es mañana Así que nada Mucha suerte con este disco Gracias Que seguro que triunfas Como con todos Y mi madre será el número 12 Así que nada Un aplauso para Sergio Darma Así da gusto trabajar Bien mata Bien mata mamá Bien mata Bien mata Bien mata Bien mata Bien mata Bien mata